¡Gracias! Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te revoriz y no tienes esperguencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ella a la vista para hacer ticera Una mensurista, que se maliciosa, yo que la atrapé como una diosa me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea, si ya no estamos con la mujer me garguesa Presea, dale, presea, de pocos olojita y mucha india de arte Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, lo debes que te lo llevo Presea, dale, presea, ahora estás de loca porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré, pero yo me enteré que te besaré Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presea, dale, presea, si ya no estamos con la mujer me garguesa Presea, dale, presea, que pocos son los india y mucha india de artea Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, lo debes que te lo llevo Presea, dale, presea, ahora estás de loca porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú presea Yo saco otra bailar y tú presea Tú pones en todos lados y me presea Si tienes sueño, ma, porque presea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud perfecta a la mala marea Donde tengo los pies, muchos me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know, el que se venden, entiende Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde Favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir, no es dar, sino pedir Buscando tu beneficio, podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que Sato era San Pedro Ego a su maestro Yeah Sato era San Pedro Ego a su maestro Oh, yeah